Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Muchas gracias por pasaros por aquí. Este es el séptimo vídeo que hago de este gameplay de una partida que se ha disputado en el foro de la Talconsing World entre jugadores bastante experimentados. Estamos en el ecuador del turno número 4. Entonces, antes de continuar, permitirme que os comente un par de cosas. Recordad que el jugador aliado jugó una carta que le permitió rebajar esto de la guerra en Europa. Entonces, esto tiene consecuencias bastante interesantes, porque no solo va a impedir que el jugador aliado tenga que tirar para ver qué ocurre con las unidades de color verde, para ver si llegan con retraso porque se van a Europa, sino que además, esto significa que los refuerzos que tienen que llegar en cada turno no van a ir a la caja de refuerzos retrasados. Recordad que cuando llegan estos refuerzos, cuando teníamos este marcador aquí, entonces la guerra en Europa está en efecto y esto significa que las unidades tienen que colocarse aquí en esta caja. Pero es que ahora, dada la situación actual, no sería necesario. De manera que, si os acordáis, tenemos el ataque de canal de Panamá activado y todos los refuerzos que tenían que haber entrado teóricamente, tener que haberse colocado en refuerzos retrasados, los desplazamos al turno 5. Entonces, de acabar así este turno, en el turno 5 no vamos a tener que colocar ni las unidades del turno 4, ni las unidades del turno 5, en esa caja de refuerzos retrasados, sino que directamente entrarían en el mapa. Así que, ojo con eso, porque implicaría que realmente este ataque del canal de Panamá no tendría tanto efecto como era de prever. Un par de correcciones antes de seguir. Esta unidad australiana llevaba unos cuantos turnos aquí, pero resulta que ahora, mirando con detalle para ver si me había dejado alguna cosa, si todo cuadraba con la partida que se estaba disputando en el foro, veo que no, que esta unidad debería estar aquí. Seguramente en algún momento no hice este movimiento de ajuste, o bueno, en fin. Tampoco pasa nada, digamos, no es nada grave, en absoluto. Y luego sí que es importante que aquí, si os acordáis, en el vídeo anterior, el jugador japonés decidió capturar Sorong. Pero observar que tiene enlace por tierra, y yo lo que hice fue hacer un desembarco anfibio. Aquí fue un error por mi parte, al interpretar el reporte que había en el foro de la Talcon Singual, entonces realmente aquí no es necesario utilizar puntos anfibios. Entonces este marcador, que lo había dejado en uno, lo vuelvo hacia atrás. Si de caso lo dejaré como una errata, como un comentario en el vídeo anterior, por si acaso, por si alguien se percató y dijo, ostras, no entiendo por qué gastasteis puntos anfibios aquí, si hay una conexión por tierra. Lo que pasa es que fijaros que aquí hay todo de agua, y da la sensación que tienes que hacer como un desembarco anfibio, cuando realmente aquí tenemos conexión. Vamos a empezar con la primera renuncia, de hecho la única renuncia que puede hacer el jugador japonés. Recordad que el jugador japonés tiene seis cartas para este turno, y el jugador aliado tiene siete. Así que el japonés dispone de una renuncia que la utiliza ahora. De manera que volvemos de nuevo con el jugador aliado. El jugador aliado va a jugar esta carta, que es Operación Iceberg. Y la vamos a jugar por el valor de operaciones, no por el evento. Esto nos permite hacer tres activaciones, y vamos a activar al SEAC, al cuartel de la Commonwealth. Esto significa que podemos hacer cuatro activaciones. No vamos a declarar hexágono de batalla, así que si queremos hacer, por ejemplo, movimiento aéreo, que lo vamos a hacer, podemos hacer hasta el doble de saltos de lo que indica esta carta. Podemos hacer hasta seis saltos. Recordad que los cuarteles generales de la Commonwealth tienen la capacidad para activar, pueden activar a unidades aéreas americanas. Es un caso un tanto curioso. Así que esa unidad, que son voluntarios americanos, pues podemos activarla. Entonces esta unidad va a hacer unos cuantos saltos. Tiene cuatro de rango de alcance ampliado. Como no queremos declarar hexágono de batalla, no va a haber problema. Lo que vamos a hacer son dos saltos hasta un aeródromo que tenemos aquí en Mandalay. Vamos a activar también a una unidad británica que tenemos aquí, que se va a mover en esta dirección. Recordad que como la carta que hemos jugado tiene valor 3, podemos gastar hasta tres puntos de movimiento con las unidades terrestres. Este cuerpo chino, o bueno, este ejército chino, mejor dicho, 66, se mueve también en esta dirección. Así pues ya hemos activado tres unidades, y la cuarta unidad va a ser esta brigada mecanizada que va a avanzar hacia el sur. Y con esto terminamos esta activación sin haber declarado ningún hexágono de batalla. Vamos con el jugador japonés que decide jugar esta carta, guerra en Europa, y la va a jugar por el valor de operaciones. Entonces vamos a activar al HQ del sur, así que como tenemos 3 más 1, serían 4 activaciones. Viendo que el jugador aliado está moviendo tropas en dirección a Rangún, pues es previsible que tenga alguna carta en el mazo, los japonés piensan que tiene alguna carta en el mazo el jugador aliado, que le va a permitir hacer un ataque aquí bastante interesante. Así que, de cara a reforzar este hexágono, decide hacer un movimiento naval con esta unidad, que podría ser perfectamente estratégico, pero el problema es que aquí tenemos ya dos unidades terrestres y una aérea, de manera que aquí estaríamos sobreapilando, no podemos enviar esa unidad en esa dirección. Entonces lo que vamos a hacer es un desembarco anfibio en este hexágono de aquí. Si fuéramos por tierra, el problema es que aunque la carta que hemos jugado tiene valor 3 y nos daría 3 puntos de movimiento, el puente sobre el río Kuai todavía no está construido. Con lo cual aquí sería medio punto por la infraestructura, el ferrocarril aquí todavía está operativo, pero entrar aquí ya costaría 2 puntos. Serían 2 puntos y medio, nos quedaríamos aquí. El jugador japonés prefiere ganar aunque sea un hexágono, así que este movimiento anfibio coloca esta unidad aquí, y puesto que solo tiene un paso, ahora sí deberíamos mover este marcador conforme estamos gastando un punto de transporte anfibio. Recordad que para hacer un asalto anfibio, en este caso, que es un asalto un tanto curioso porque realmente no estamos invadiendo ningún territorio que esté ocupado por el enemigo, pero en este caso no se puede decir que es un movimiento estratégico porque el movimiento estratégico requiere que acabemos en un puerto controlado, pero este es un hexágono de costa, así que es un desembarco anfibio, que requiere transporte anfibio. Lo importante es que este movimiento se realice siempre lejos de zonas de influencia aérea enemigas y efectivamente no hay ningún problema. Fijaros que aquí, que es donde podríamos tener un poco más de dudas, esta unidad sí que ejerce ZOI, serían 2 hexágonos, pero aquí tenemos una unidad aérea que neutraliza, con lo cual este movimiento anfibio es válido. Vamos a activar a esta unidad, no vamos a declarar el hexágono de batalla, y lo que vamos a hacer es, puesto que tenemos una carta de 3, podemos hacer hasta 3 saltos, vamos a mirar de colocar este hexágono bajo suministro, porque ahora mismo las unidades americanas ejercen zona de influencia y hace que este hexágono no esté suministrado. Entonces, por ejemplo, esta unidad no la podríamos activar ahora porque no está suministrada. Entonces vamos a mirar de colocar este avión aquí para permitir que no haya ningún problema. Entonces esta unidad, por ejemplo, puede hacer un salto primero a Singapur, otro a Palenbang, y luego finalmente aquí serían 3 saltos, no hay problema. De hecho, podríamos saltar incluso directamente de Singapur aquí. Esa sería la segunda activación, pero este movimiento también es importante porque ahora lo que vamos a hacer es, puesto que estamos neutralizando la zona de influencia de esta unidad e incluso parcialmente la de esta unidad americana, vamos a coger con transporte anfibio y vamos a desembarcar aquí. No declaramos hexágono de batalla porque este es un hexágono que no está controlado por el jugador aliado, por una unidad física que esté ahí en ese hexágono. Entonces el movimiento anfibio, igual que acabo de explicar aquí arriba, se puede hacer este movimiento anfibio de desembarco siempre y cuando las zonas de influencia aéreas enemigas puedan ser neutralizadas y efectivamente esta unidad que hemos movido aquí ahora neutraliza las zonas de influencia, con lo cual este desembarco es válido. Lo que pasa es que esta unidad tiene dos pasos, así que tenemos que gastar dos puntos anfibios. Y para reforzar esta unidad vamos a mover a este ejército que se encuentra en Manila, que está plenamente operativo y vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a mover y vamos a desembarcar aquí para reforzar esta posición. También son dos pasos y recordar que como la carta que hemos jugado es de tres podemos movernos hasta quince hexágonos de distancia. Si miráis desde aquí a aquí no hay ningún problema, son quince hexágonos y lo mismo que os acabo de comentar antes cuando hemos desembarcado la primera unidad. Aquí tenemos una unidad aérea que rompe, que neutraliza mejor dicho cualquier zona de influencia enemiga, aquí también tenemos otra, o sea, no hay ningún problema. Esto requiere gastar dos puntos más de transporte anfibio, con lo cual ahora nos quedamos con cinco. Solo podemos utilizar uno más para el resto del turno. En la página 16, el punto 727, que es desplazamiento de reacción especial, hay un apartado importante que está bien que comentemos ahora. El jugador en reacción puede intentar una reacción especial en cualquier hexágono de recursos, ciudad, puerto o base aérea, en el que una unidad terrestre del jugador en ofensiva haya finalizado su desplazamiento de ofensiva siempre y cuando dicho hexágono estuviera vacío, bajo control del jugador en reacción, dentro del radio de acción del HQ en reacción y de una zona de influencia amiga. Es decir, lo que te está diciendo esta regla, que le he ido así, la verdad, es que provoca un poco de dolor de cabeza. Lo que te está diciendo es, si el jugador japonés no ha declarado un hexágono de batalla, por ejemplo aquí, y ese hexágono estaba dentro de la zona de influencia aérea de una unidad amiga y es un hexágono teóricamente controlado por el jugador aliado, y efectivamente lo es, entonces el jugador aliado puede intentar provocar un hexágono de batalla, es decir, generar él como reacción un hexágono de batalla para intentar evitar ese desembarco. Pero tal como os acabo de leer, es obligatorio que ese hexágono sea un hexágono de recurso, un hexágono con una instalación, como un aeródromo o un puerto, y aquí es un hexágono de costa, con lo cual ahí, por mucho que se cumplan el resto de condiciones, no es suficiente para declarar como aliado que quiero hacer una reacción especial y quiero declarar ahí un hexágono de batalla. Pero que sepáis que tenéis esa opción que es muy interesante. Es por eso que aquí el jugador japonés, para evitar precisamente esa posibilidad, decide desembarcar en la costa, donde ahí no le es factible al jugador aliado hacer una reacción especial. Con esto terminamos esta carta y vamos ahora de nuevo con el jugador aliado, que decide jugar esta carta y la va a jugar por el texto. Aquí veis el motivo por el cual el jugador aliado ha estado maniobrando en este turno bastante en la zona de Birmania, porque tenía una carta muy buena para realizar una ofensiva y mirar de recapturar Rangún. Ya era evidente que estos movimientos iban encaminados a hacer una ofensiva aquí tarde o temprano. Y ahora, con este movimiento que ha hecho el jugador japonés aquí, el jugador aliado decide que ya es momento de atacar antes de que llegue ese refuerzo. Entonces, vamos a activar esta carta por el evento. Esto requiere activar al SEAC, que es ese cuartel general que tenemos ahí. El valor logístico es de 4 y condiciones, solo puedes activar unidades aéreas y terrestres. Bueno, pues esto nos permitirá hacer esa ofensiva terrestre. No podemos activar, por ejemplo, los buques que se encuentran en Colombo. Tenemos un modificador para representar a los Merrill Marauders. Durante esta ofensiva tienes un modificador de más 2 en todos los combates terrestres. Esta carta tiene un valor logístico de 4, como os acabo de comentar, más 1 del SEAC. Podemos activar a 5 unidades. De esas 5, estas 3 las vamos a activar para evidentemente entrar en Rangún. Tenemos los puntos de movimiento suficientes, porque solo requiere 2 puntos entrar en ese hexágono y la carta que hemos jugado tiene valor 2. Y adicionalmente vamos a activar esta unidad aérea británica y esta unidad aérea. Entonces, esta se encuentra ahora mismo lejos de los 2 de rango de alcance. Entonces, lo que vamos a hacer es un pequeño salto primero a Mandalay. Aquí tenemos 3 unidades ahora, terrestres y o aéreas, o sea que estamos cumpliendo el límite. Y todas estas unidades que van a participar, estas 2 británicas, están dentro del rango de alcance de este hexágono. Como es lógico, aquí tenemos una unidad aérea japonesa que permite detectar el movimiento terrestre y el movimiento de esta unidad en concreto en su zona de influencia, con lo cual, en la tirada de reacción vamos a tener un menos 2 a la tirada. Así que partiríamos con un 6, con un 6 o menos conseguimos reaccionar. El problema es que el jugador japonés saca una tirada muy desafortunada, saca un 8, y esto significa que hay ataque sorpresa. Así que estas 2 unidades aéreas, con 17 factores, van a poder atacar a esta unidad aérea japonesa y al Congo, primero, aplicar impactos, y luego será el jugador japonés el que responderá. Pero la tirada del jugador aliado es muy mala, es un 2, aunque tenemos un más 3 por ataque sorpresa, eso significaría un 5, pero un 5 solo nos permite aplicar el 50%. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquí estas 2 unidades aplican un 17 en total, dividido a la mitad, sería 9, redondeando hacia arriba, es insuficiente para girar, por ejemplo, esta unidad de aquí. Y ahora el jugador japonés va a lanzar y tendrá 23 factores. Y sale un 3, y eso es un 50% del factor de combate total. Así que 23, la mitad, pues mira, sería 12 redondeado hacia arriba. Bueno, podemos girar o bien esta unidad de aquí o bien esta unidad de aquí. Entonces el jugador japonés decide girar esta, porque esta tiene un puntito, no se puede reconstruir, mientras que esta sí que se podía reconstruir, por ejemplo, ahora al final del turno. Ahora se produciría el combate terrestre, que aquí no importa si hay sorpresa o no, porque aquí siempre vamos a lanzar a la vez. Los aliados atacan con 38 factores de combate. Tenemos este ejército chino, esta unidad británica y esta unidad india. En total 38 factores de combate. Estamos atacando a un hexágono de selva. Esto significa que tenemos un menos uno a la tirada por terreno. Pero tenemos esta carta que os acabo de comentar. Tenemos los Merry Marauders que permiten obtener un más dos. Así que el neto total en la tirada va a ser un más uno. Y este modificador final de más uno realmente es vital, porque fijaros, si no hubiéramos utilizado esa carta con ese modificador, al final la tirada hubiera caído a dos por el terreno y con un dos solo hubiera aplicado el jugador aliado a la mitad. Pero ese modificador permite que en cambio saltemos de tres a cuatro y nos quedemos aquí aplicando el cien por cien. Es decir, podemos aplicar 38 factores de daño. Primero deberíamos cargar sobre esta unidad porque esta está girada. Aquí serían doce factores. Claro, doce más serían veinticuatro y doce más serían treinta y seis. Eliminaríamos completamente a las fuerzas terrestres japonesas. El japonés en cambio saca un ocho que le permite aplicar pues uno coma cinco factores. Entonces, ocherra que aquí tenemos veintinueve factores multiplicado por uno coma cinco serían cuarenta y cuatro impactos. Bueno, cuarenta y cuatro impactos la verdad es que no está en absoluto nada mal y esto lo que va a permitir es girar estas tres unidades. Porque en total serían pues treinta y seis factores y de treinta y seis a cuarenta y cuatro que es lo que aplicaríamos en total, hay ocho, es insuficiente para acabar de rematar a ninguna de las unidades aliadas. Estas dos unidades quedan automáticamente eliminadas y Rangún cae en manos del jugador aliado. Tenemos que hacer un movimiento de emergencia tanto con la unidad aérea que estaba en Rangún, japonesa, como con la unidad naval. Entonces, la unidad naval simplemente tiene que desplazarse a un puerto que esté a un rango de diez hexágonos de distancia. Entonces, el Congo va a saltar y se va a mover a Manila y la unidad aérea tiene que buscar un aeródromo que esté a rango ampliado o a rango de alcance normal de dicha unidad. Entonces, a cuatro de distancia tenemos aquí Bangkok, se coloca ahí la unidad. La captura de este hexágono de Rangún significa que le estamos robando, le estamos recapturando al jugador japonés un hexágono de recurso, así que tenemos que actualizar esto. Y aquí entramos en un concepto que debería haberos explicado al principio del turno cuatro, pero vamos a entrar ahora en detalles. El curso de la guerra avanza en uno. El curso de la guerra es una forma de reflejar el imperativo que tiene el jugador aliado de capturar una serie de hexágonos o recapturar hexágonos al jugador japonés a medida que pasan los turnos para evitar que la voluntad política americana caiga. Es decir, hay que demostrar ante la prensa y ante el público, ante la opinión pública americana, que los aliados son capaces de retomar, especialmente el jugador americano, es capaz de retomar las riendas en el Pacífico. Entonces, a partir del turno cuatro, el jugador japonés tiene que capturar cuatro recursos por turno o el valor de puntos anfibios que tenga al principio del turno, el valor que sea más bajo. En este caso, en el turno cuatro todavía tenemos tres de puntos anfibios, así que en este turno debería el jugador aliado capturar tres hexágonos que inicialmente estuviera controlado por el jugador japonés. No tienen por qué ser hexágonos de recurso, pueden ser aeródromos, puertos, etc. Entonces, si no consigue capturar o bien cuatro o bien tres, el valor más bajo en este caso, como os he dicho, es el tres, si no conseguimos llegar hasta ese tres, cuando llegue el momento de la voluntad política, decidir qué ocurre con la voluntad política de Estados Unidos, esta va a bajar en un punto. En el movimiento postbatalla, esta unidad aérea se va a quedar aquí ejerciendo una zona de influencia sobre Rangún y esta unidad decide recolocarla aquí. Vamos con el jugador japonés que decide jugar la carta de flota combinada. Vamos a jugarla, pero no lo vamos a hacer por el evento, sino vamos a jugarla por el valor de operaciones. Entonces serían tres, vamos a activar al HQ del sur, serían cuatro activaciones. Vamos a hacer dos activaciones con este ejército para entrar en este hexágono. La tercera activación va a ser el Yamato, que se va a desplazar al hexágono de batalla y la última unidad que vamos a activar es esta. Entonces vamos a hacer un salto hasta Palenbang, otro salto hasta aquí y aquí estaremos a dos de distancia y vamos a participar en el combate. Es decir, vamos a aportar estos ocho puntos junto con los 18 del Yamato en el combate que va a tener lugar en este hexágono. Si el jugador aliado quiere reaccionar, tiene que hacerlo pues contra el valor de operaciones de la carta, que es de cinco, pero como además tenemos unidades aéreas como esta, que ejerce zonas de influencia sobre el hexágono de batalla, ha permitido detectar los movimientos del jugador japonés, tenemos un menos dos, así que iremos a siete. El jugador aliado saca un cuatro, así que conseguimos interceptar y podemos hacer tantas interceptaciones como el HQ que queramos activar más los tres de la carta que ha jugado el jugador japonés. El jugador aliado va a activar a este cuartel general que tiene dos de eficiencia, así que tres más dos son cinco. Vamos a activar dos unidades que hay aquí y luego el resto de unidades son estas que veis aquí, incluyendo la naval. Recordad que el jugador aliado tiene rivalidad interarmas, así que si decide activar, por ejemplo, a las unidades del ejército de tierra, no puede activar a las unidades navales. Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente. Desde Darwin va a activar al Mississippi que se va a mover hacia el hexágono de batalla y también vamos a trasladar esta unidad terrestre que en todo momento tiene paraguas aéreo y que junto con el Mississippi estaría escoltado y podía llegar ahí para reforzar ese hexágono ante el combate terrestre que va a tener lugar. Esto no requiere de transporte anfibio porque se puede decir que es un movimiento en todo caso estratégico naval que está escoltado y protegido aéreamente en todo momento, con lo cual no tenemos que gastar transporte anfibio. Esta unidad se va a activar para participar a dos de distancia en este hexágono de batalla y aquí tenemos más buques que también van a participar. El North Carolina también se une y finalmente aquí tenemos un crucero de ataque que también va a participar en el combate. Entonces, en total tenemos estos tres buques, esta unidad terrestre que refuerza el hexágono y esta unidad aérea. Esta unidad australiana no participa, no se puede activar porque no está en condiciones, no está en suministro ya que está lejos del rango de alcance de cualquier HQ que lo pudiera activar, en este caso sería el ANSAC. Así que este avión no va a participar. Quien sí va a participar porque se encuentra en el hexágono y no tiene más remedio es el crucero ligero de Ruiters. Vamos primero con el combate aeronaval. Entonces, aquí el jugador japonés va con 26 factores de combate. ¿Y con cuántos va el jugador aliado? Pues mirad, aquí serían 5 más 7 son 12, 14 más 8, 22 factores. Y la tirada es brutal, ambos jugadores sacan críticos. Entonces, vamos a ver cómo aplica los críticos el jugador japonés. tiene 18 factores más 8 son en total 26 factores y decide cargar en el North Carolina. De manera que lo elimina. Como teníamos 26 factores y este buque son 16, nos quedarían 10 factores y con estos 10 factores elimina esta unidad aérea. Vamos ahora con el crítico del jugador aliado. El crítico lo que permite son varias cosas que podemos escoger. Por un lado, permite que, como sabéis, cuando tenemos que repartir impactos, primero tenemos que girar todas las unidades para poder volver a cargar sobre una misma unidad. Es decir, vamos a suponer que yo quiero cargar todo sobre el Yamato. Bueno, primero tendríamos que girar el Yamato y yo no podría volver a cargar sobre el Yamato si no cargo primero sobre la unidad aérea que también ha participado. En el momento en que ya todas las unidades participantes ya han girado, ahora sí puedo volver a cargar sobre una unidad para eliminarla. Ahora bien, ¿qué ocurre? que para poder cargar de nuevo sobre el Yamato es necesario tener los puntos suficientes para eliminar al buque. Entonces, claro, con 22 factores como mucho lo que podemos hacer es girar al Yamato. Claro, esto significaría gastar 18 de esos 22. Nos quedarían todavía 4 factores y con esos 4 factores yo no tengo suficiente para cargar de nuevo sobre el Yamato. Si tuviera los suficientes, si tuviera de nuevo, pues vamos a suponer, 22 factores más todavía por aplicar o 20 o 18, ahora sí podía volver a cargar sobre el Yamato aprovechando el crítico y no estaría obligado a girar primero esta unidad aérea. Entonces, tenemos esta posibilidad como jugador aliado pero justamente el aliado que decide hacer es algo diferente. Va a aprovechar ese crítico para cargar los 22 factores en esta unidad. Nos faltarían 2 por aplicar pero justamente ya estamos utilizando el crítico para cargar sobre la misma sin tener que girar primero el Yamato. El jugador aliado prefiere eliminar esta unidad aérea. ¿Por qué? Seguramente porque el Yamato tiene aquí la capacidad para recuperarse rápidamente porque el jugador japonés tiene reemplazos con lo cual al final del turno perfectamente podía gastar uno y volver a tener operativo el Yamato. En cambio, no tiene reemplazos aéreos el jugador japonés guardados así que eliminar esta unidad aérea siempre va bien. Es un desgaste que, bueno, no es un ritmo que pueda mantener el jugador japonés mientras que el jugador aliado tiene muchísimos refuerzos aéreos. El crítico se puede utilizar para varias cosas. Primero, para cargar sobre una misma unidad sin necesidad de tener que girar las otras que han participado y luego también sirve para que, en el caso de que tengamos insuficientes puntos para tocar y girar alguna unidad, poder utilizar el crítico para girar la unidad que tenga menor valor defensivo. Es decir, vamos a suponer que esta unidad que acabamos de eliminar estuviera también aquí todavía operativa, tuviéramos al Yamato y el jugador aliado vamos a suponer que genera solo 8 puntos de impacto. Me lo estoy inventando. Pues 8 puntos de impacto serían suficientes para hacer nada ni al Yamato ni a esta unidad aérea. Pero entonces ahí es donde el crítico podríamos utilizarlo para igualmente girar una de las dos unidades. Pero aquí el crítico lo está utilizando el jugador aliado, repito, para cargar dos veces sobre la misma unidad con lo cual ya no podemos hacer que con esos puntitos que nos quedaban de sobras gastar el crítico para girar el Yamato porque ya hemos utilizado el crítico para gastar todos los impactos, todas las acciones posibles sobre esta unidad aérea japonesa. ¿Quién gana el combate aéreo naval? Bueno, aquí gana quien tenga más factores de combate. Entonces aquí el Yamato tiene 18 y el jugador aliado pues mirad, tiene 15 más 2 serían 17 y no tiene ninguna unidad aérea. O sea, ganaría, digamos, el combate aéreo naval el jugador japonés. No obstante, el Yamato no ha permitido tener ningún modificador al combate terrestre porque no es la única unidad naval, no son los japoneses los únicos que tienen unidades navales presentes en el hexágono. Y aquí tenéis la tirada para el combate terrestre. Brutal porque el jugador aliado vuelve a sacar otro 9. Bueno, el 9 en este caso no es un crítico porque estamos hablando ya del combate terrestre. Lo que permite el 9 es multiplicar por 2 el factor de combate. Es decir, que estaríamos aplicando 68 factores de combate. Claro, esto significa la eliminación de estas dos unidades japonesas terrestres. O sea, el desgaste que está teniendo en unidades terrestres en japonés en este turno es brutal. Serían 12 y 12 más serían 24 y 24 más, pues bueno, son muchos menos que esos 68 factores. Y este 5, pues todavía es una buena tirada entre comillas para el jugador japonés porque tenemos un menos 2 sería un 3 y un 3 nos da suficiente para aplicar el 100%. Que en este caso serían 36 factores. Con 36 factores pues mirad, podemos girar esta unidad serían 12, 12 más 24. Tenemos 12 más para poder aplicar. El jugador japonés decide eliminar esta unidad americana. Pero claro, el combate termina con estas dos unidades japonesas eliminadas que junto a con las dos unidades que ha perdido en Rangún pues hace que vamos a tener que reemplazar como japonés bastantes unidades terrestres. O mirad a ver cómo planteamos el tema porque nos estamos quedando sin tropas terrestres. Bien, una vez aplicados los impactos vamos al movimiento posbatalla. El Mississippi va a volver a Darwin y la unidad terrestre se va a quedar aquí la unidad de marines junto con este crucero de ataque. El Yamato va a volver sobre sus pasos va a volver de nuevo aquí movimiento posbatalla. ¿Y qué ocurre en este hexágono ahora? Bueno, las cosas han cambiado porque ya no tenemos el paraguas aéreo de la unidad aérea americana que había aquí que ha quedado eliminada en el combate. Significa que esta unidad como no está suministrada los australianos recordar que no están suministrados pues aquí no tenemos ahora cobertura aérea de manera que este avión está ejerciendo una zona de influencia sobre este hexágono y está dejando todo este hexágono incomunicado está sin suministro. No es muy grave pero en el caso de que el jugador aliado quisiera reaccionar o activar estas unidades no lo puede hacer hasta que no coloque un paraguas aéreo que elimine la zona de influencia de esta unidad japonesa. Entonces ahora viene un momento muy interesante de la partida porque a cada jugador le queda solo una carta y esto terminará el turno. Entonces le toca al jugador aliado con lo cual la última carta va a ser al jugador japonés. Al jugador japonés seguramente le interesaría jugar esta carta para mirar de devolver ese marcador aquí y que los aliados no tengan refuerzos de forma automática que sigan veniendo retrasados pero veréis que lo que va a ocurrir es que el jugador aliado va a cometer un grave error ahora en esta activación. No sé si es que no se percatan o es que sinceramente el jugador japonés está muy atento y aprovecha cualquier espacio cualquier error que comete el otro jugador para aprovecharlo. Vamos primero con el uso que va a hacer de esta carta el jugador aliado y a ver si os percatáis de dónde va a estar ese posible error y cómo podría aprovecharlo el jugador japonés. El jugador aliado decide jugar esta carta por el evento es la última carta que tiene disponible permite activar a cualquier HQ valor logístico 3 bonificación si unidades terrestres desembarcan en una isla monohexagonal no ocupada antes de ninguna reacción por una ficha de control aliado en todas las islas monohexagonales adyacentes no ocupadas. Bien en este caso la bonificación no la vamos a utilizar porque aquí lo que quiere hacer el jugador aliado es un ajuste y precisamente mirar de dejar este hexágono ahora sí comunicado. Lo tenemos fácil porque activando alguna de las unidades aéreas de cazas esta unidad por ejemplo es bombardero de largo alcance pero esta es una unidad de cazas recolocando alguna de esas unidades de cazas conseguiremos cancelar la zona de influencia de esta unidad japonesa. Esto significa que podemos hacer cinco activaciones valor logístico 3 valor 2 de este cuartel general americano y hay que tener en cuenta que tenemos la rivalidad interarmas entonces el jugador americano no va a utilizar las unidades de color azul vamos a activar unidades del ejército de tierra estas unidades aéreas también forman parte del ejército de tierra americano pues he colocado estas fichas para que veáis las activaciones que va a hacer el jugador aliado y a ver si a medida que voy haciendo los movimientos yo no voy a dar pistas os percatáis del grave error que va a cometer lo primero que hace es activar aquí en Darwin a este cuerpo americano aquí vamos a activar a esta unidad aérea aquí también vamos a activar a esta unidad aérea y aquí vamos a activar a estas dos unidades aéreas vamos a empezar activando esta unidad que va a hacer un pequeño salto hasta Banjabarsin recordad que este es un bombardero de largo alcance así que no estamos neutralizando la zona de influencia de esta unidad japonesa que está haciendo sobre este hexágono quien sí va a conseguir neutralizar es esta unidad que va a hacer un primer salto aquí a Lastimor 1, 2, 3 y 4 y luego un segundo salto hasta aquí ahora sí neutralizamos y esto permite que este puerto y este hexágono esté ahora suministrado bueno hay que tener en cuenta que estaría suministrado para las unidades americanas por ejemplo las unidades neerlandesas todavía no porque están lejos del ANSAC que se encuentra aquí al estar ahora suministrado este hexágono estar neutralizada la zona de influencia japonesa podemos mover este ejército y hacer un movimiento naval estratégico sin gastar puntos anfibios para reforzar este hexágono con esto ya llevamos tres activaciones la cuarta activación sería mover este caza vamos a hacer un primer salto aquí y un segundo salto a Darwin y esta unidad de bombardeo de largo alcance va a avanzar al cabo York recordad que esta es una unidad que sí que ejerce zona de influencia pero este es un bombardero de largo alcance que no ejerce zona de influencia bien acabados estos movimientos donde creéis que está el grave error que acaba de cometer el jugador aliado si os parece pausar si lo consideráis oportuno porque aquí en esta imagen ya os estoy mostrando cuál es el problema que va a tener el jugador aliado si el jugador japonés sabe leer bien lo que está ocurriendo y cómo puede aprovecharse de ello bien el jugador japonés va a jugar esta carta que seguramente la quería jugar por el evento pero visto lo que acaba de hacer el jugador aliado dice pues va a ser que no vamos a hacer eso y vamos a jugar la carta por el valor de operaciones y activa tres unidades y esta vez en vez de activar al cuartel general que hasta ahora ha venido activando prácticamente en toda la partida decide activar al cuartel de los mares del sur y esto ya es una pista de sus intenciones y de dónde ha cometido el error el jugador aliado puede hacer cinco activaciones lo primero que va a hacer es declarar un hexágono de batalla aquí en cabo york y para ello va a activar al akaji el akaji se puede desplazar quince hexágonos como es un portaaviones puede neutralizar cualquier zona de influencia pero es que resulta que aquí el jugador aliado no tiene ninguna zona de influencia aérea no tiene unidades aéreas la única que había estaba aquí y la ha desplazado a este hexágono de manera que la akaji viene y entrará en este hexágono no va a atacar a distancia sino que entra en este hexágono esta unidad terrestre también se va a activar y va a desemparcar ahí y como aquí no hay unidades aéreas aliadas que molesten pues este movimiento se puede hacer sin problemas y al entrar en ese hexágono además tendríamos ahora la cobertura de la akaji que no sólo puede dar una bonificación naval en caso de combate terrestre sino además también una bonificación aérea y además neutraliza cualquier posible zona de influencia enemiga aérea también va a activar esta unidad que está aquí en VIAC en el aeródromo y podemos hacer hasta tres saltos con esta carta y lo que vamos a hacer es colocar esa unidad aérea aquí en gasmata entonces podemos hacer unos cuantos saltos teniendo en cuenta voy a colocar esto aquí que WICWA que está bajo nuestro control entonces podemos hacer un primer salto aquí un segundo salto aquí y desde aquí podemos participar en este hexágono porque está a 1, 2, 3, 4 de distancia tenemos 5 participaríamos con la mitad pero bueno lo más importante aquí es la zona de influencia que está ejerciendo ahora sobre Port Moresby Port Moresby ahora mismo estaría incomunicada aunque bueno no del todo ya entraremos ahora en detalles y nos faltaría finalmente una unidad más que es esta unidad aérea que desde Niwetok va a hacer un salto hasta Truc un salto hasta Rabaul y un salto hasta esta isla de Woodlark y aquí podemos participar pues 1, 2, 3, 4 y 5 con la mitad de factor con 5 factores en caso de que fuera necesario hemos hecho 4 activaciones podríamos hacer una quinta pero el jugador japonés ya se da por satisfecho entonces vamos ahora con la posible reacción del jugador aliado y la cuestión sería aquí el jugador aliado puede reaccionar a la carta efectivamente tendría que sacar un 5 menos el problema es en el supuesto de que pueda reaccionar con que podría reaccionar vamos a suponer que pudiera reaccionar y lo hace activando a este HQ ahora este HQ podría activar a alguna unidad aérea o naval para mirar de reaccionar y que participara en este combate ahora bien como tenemos rivalidad de interarmas o bien por ejemplo reaccionamos con unidades de color azul o con unidades de color verde la pregunta sería el HQ podría ahora activar a las unidades de color verde porque para poder hacerlo recordar las unidades de color verde deberían estar suministradas con este movimiento que ha ocurrido aquí del portaaviones japonés esas unidades están ahora suministradas no lo están y no lo están porque el HQ cuando tiene que trazar suministro pam se encuentra con la zona de influencia de la calle así que no puede activar a estas unidades ahora mismo todas estas unidades que tenéis aquí en la parte izquierda están sin suministro no se pueden activar podríamos activar a esta unidad naval que tenemos aquí y así dar un poquito por saco al Northampton pues el problema es que cuando intentamos llegar aquí si pasamos por estos hexágonos estamos en la zona de influencia de la calle así que la cuestión no es si al final vamos a poder reaccionar o no el problema es ¿a quién activamos? no podemos activar a nadie para poder hacer aquí una reacción que sea efectiva no tenemos capacidad alguna para hacer nada no podemos mover ni siquiera esta unidad para intentar transportarla a ese hexágono como hemos hecho por ejemplo antes desde Darwin a ese combate que ha habido ahí no lo podemos hacer porque sin protección aérea no podemos anular la zona de influencia de la calle o de estas unidades que hay aquí es decir el jugador aliado ha desviado tanto la atención a esta zona que se ha olvidado de la cuestión de dónde tiene ubicados a sus cuarteles generales que están todos en esta zona entonces claro este pequeño estrecho que hay aquí es vital entonces antes de proseguir permitirme que os haga una pregunta ya súper súper complicada es decir ya requiere por vuestra parte tener un conocimiento muy profundo de cómo funciona el tema del suministro pero bueno yo creo que con estos vídeos estoy entrando bastante a fondo a comentar el tema logístico espero que más o menos os vaya aclarando las cosas pero os voy a hacer una pregunta que es bastante interesante creo yo porque esto permite aprender conceptos permite entender muy bien en todo momento qué está ocurriendo permite también contrastar si domináis bien el sistema o no os hago una pregunta que es ¿el ANSAC está suministrado ahora mismo? ¿vosotros diríais que sí o que no? pues yo os digo que sí y os digo que sí porque el jugador japonés no controla este puerto entonces cuando un HQ debe recibir suministro vamos a suponer que este HQ quiere recibir suministro desde Estados Unidos viene por aquí por la parte derecha y cuando llega aquí se encuentra con estas unidades aéreas que impiden que pueda llegar el suministro por ahí pues vamos a tener que buscar otra ruta por el norte no puede ser porque el norte está prohibido allí el japonés solo recibe suministro desde sus islas no es posible trazar suministro hasta el norte del mapa lo tenemos que hacer pues desde la parte inferior pero aquí ocurre lo mismo cuando queremos llegar aquí paraguas aéreo pam nada lo hacemos desde la izquierda y ahí está el tema si lo hacemos desde la izquierda el suministro fluye aquí no hay ninguna unidad aérea japonesa aquí tampoco ahora mismo fijaros que aquí tampoco no hay ninguna unidad aérea que tenga dos de rango de alcance que pudiera molestar fijaros que aquí el suriu llegaría a dos pero permitiría movernos y llegar hasta el puerto y una vez llega el suministro ahí a diferencia de lo que ocurre cuando tenemos un HQ que transmite a unidades y tenemos cuatro puntos de movimiento el suministro fluye de forma ilimitada hasta donde está el HQ de manera que el suministro estaría fluyendo por tierra hasta el HQ el ANSAC y el ANSAC estaría activado entonces claro alguien podría decir ostras pues activa el ANSAC porque así no sé puedes intentar transportar por ejemplo a esta unidad a que desembarque aquí pero es que el problema sí es que podemos activar a esa unidad pero para poder hacer ese desembarco necesitamos un paraguas aéreo necesitamos una escolta necesitamos o sea no podemos enviar esa unidad así como así no es un desembarco anfibio pero claro es como un movimiento digamos estratégico de puerto aseguro a puerto seguro y requiere un paraguas aéreo para poder hacerlo y aquí tenemos el AKG que está impidiendo ese paraguas aéreo así que tampoco sirve de nada el poder activar al ANSAC así que el jugador aliado descarta el interceptar en todo caso había sacado una tirada que le permite pero es que claro no ve opciones o sea aquí es donde se da cuenta que ha cometido un grave error no hay posibilidad de hacer absolutamente nada entonces esta unidad ha venido transportada ha hecho un desembarco anfibio tiene solo un paso así que gastamos el sexto punto de transporte anfibio que tenemos disponible ahora iríamos al combate aeronaval y recordar que aquí está participando el AKG y está participando dos unidades que dividen a la mitad entonces aquí lo único que sería algo positivo para el jugador aliado es sacar un crítico y efectivamente saca un crítico saca un 9 esto hace que ahora estos cuatro factores que por sí solos no permitirían girar a la AKG ni a ninguna de estas dos unidades ahora sí lo permite pero el juego te dice que puedes girar pero tiene que ser la unidad más endeble la más débil a nivel defensivo entonces estos dos aviones son más débiles que la AKG en caso de que haya un empate escoge el jugador japonés perdón el jugador que ejerce el crítico el aliado y claro decide girar esta unidad que tiene 16 factores el jugador japonés aporta 25 factores antes de girar esta unidad recordad que los combates se producen a la vez entonces estas dos unidades dividen a la mitad porque están operando a largo alcance serían 5 y 8 serían 13 más 12 serían 25 factores entonces el resultado del jugador japonés es un resultado que le permite aplicar solo el 50% de estos 25 es decir que en total serían pues 12,5 redondeados serían 13 factores bueno suficiente para girar esta unidad que decide volver a hacer un movimiento de emergencia aquí porque ahora el cabo york queda capturado en el movimiento posbatalla que creéis que es lo que tendría que hacer en la calle pues sería un error que el movimiento posbatalla por ejemplo dejará en la calle aquí o lo dejará en Rabaul o lo dejará en cualquier otro lado que no fuera en Wiwak y por qué por eso que os acabo de comentar si queremos redondear el trabajo y queremos evitar que este puerto sirva como puerto de suministro donde fluya por tierra hasta Landsat colocando ahora aquí el Akashi estamos ejerciendo de nuevo una zona de influencia y dejamos imposibilitada la posibilidad de que el jugador aliado suministre por agua sobre este puerto porque ahora sí aquí habría una zona de influencia que corta la posibilidad de utilizar este puerto para suministrar el Landsat ahora sí con este movimiento posbatalla acabamos de rematar el trabajo y dejamos al Landsat totalmente incomunicado habríamos completado la fase de ofensivas iríamos a la fase política ahora vendría el segmento de rendición no tenemos a nadie que se haya rendido y segmento de voluntad política bueno tal como os he comentado antes ahora tenemos esta situación de curso de guerra como el jugador aliado sólo ha conseguido capturar un objetivo de los que tenía inicialmente el jugador japonés al principio del turno que ha sido en este caso Rangún pues no hemos cumplido el cupo que en este caso para este turno era de tres con lo cual la voluntad política de los americanos cae de seis a cinco y ahora vamos a la fase de desgaste y aquí es cuando el jugador aliado se va a tirar de los pelos ¿por qué? para empezar este cuartel general y estas unidades están sin suministro las unidades que están en buen estado pierden automáticamente un paso no están suministradas eso sí recordar que el desgaste se produce sólo con unidades aéreas y terrestres pero no con las unidades navales así que el Northantum aquí que está en buen estado no hay que girarlo ya hemos perdido dos pasos pero es que esto continúa pérdida de paso pérdida de paso ya son cuatro pasos que hemos perdido pérdida de paso pérdida de paso y esta unidad de aquí pérdida de paso pérdida de paso y ya nos queda esta unidad aérea que también sufre pérdida de paso y recordar ¿por qué ahora están estas unidades fuera de suministro? porque se cumplen las condiciones de que el HQ o un HQ que pueda activarlos que en este caso pues sería estos dos HQs americanos este no llega ni de coña pero este que tiene 20 de rango de alcance que teóricamente está dentro del rango de alcance esas unidades no puede enviar suministro porque aquí el jugador japonés está ejerciendo una zona de influencia por cierto que aquí me he despistado aparte del movimiento posbatalla de la calle el jugador japonés recordar que aquí esta unidad ha perdido un paso por el crítico en el movimiento posbatalla decide el jugador japonés enviar esta unidad aquí ahora sí perdonad esta unidad lo que está haciendo ahora es cortar generar zona de influencia y evita que el suministro pueda moverse por aquí con lo cual estas unidades no están suministradas entonces claro todas las unidades que están en buen estado que tenían dos pasos se han visto reducidas lo más grave es que claro estas unidades no están ahora capacitadas para recibir reemplazos fijaros pues también lo importante que es el que tengáis siempre en todo momento en cuenta el estado de suministro de las unidades es decir siempre hay que tener en cuenta cómo están las unidades más allá de la fase de desgaste que es evidente que ahí hay que mirar porque las unidades las podemos eliminar o las podemos girar pero sobre todo es importante de cara a las activaciones y de cara a las reacciones en el momento que quiero reaccionar tengo que estudiar si estoy en ese momento en suministro no si estaba en suministro hace dos cartas o una carta no no en cada momento hay que estudiar en qué situación está cada una de las unidades si quiero activarlas están en suministro y no solo activarlas para hacer ataques sino si quiero reaccionar con ellas y en este caso la calle su presencia aquí impedía junto además con las zonas de influencia de estas unidades impedía poder que estas unidades pasaran a estar suministradas para poder reaccionar pues voy a dejar aquí este gameplay estamos justo ahora en el momento en que entraríamos en el turno 5 sé que a lo mejor para muchos puede ser muy interesante ver cómo sigue evolucionando esto y si no recuerdo mal creo que la partida acaba no sé si en el turno 7 o en el turno 8 con victoria japonesa y lo hace por voluntad política es una forma bastante habitual de terminar las partidas en este juego en un torneo bastante reciente casi todos los jugadores diría que todos los jugadores japoneses que participaron en el torneo acabaron ganando al jugador aliado entre el turno 7 turno 8 por voluntad política o sea que es un juego bastante difícil para jugador aliado sobre todo si quien juega es un jugador japonés bastante experimentado entonces fijaros que a pesar de los varapalos que ha recibido el jugador japonés en este turno se ha sabido recomponer muy bien con este último movimiento tan bueno que ha dejado desgastadas a un montón de unidades aliadas no obstante como la guerra en Europa está ahora así no hay retraso entonces significa que el jugador aliado recibe al menos una buena noticia porque todos los refuerzos del turno 4 que no pudieron entrar más todos los refuerzos del turno 5 entrarían de forma automática ahora aquí directamente en el mapa grabar estos vídeos realmente a mí me está costando mucho y me está costando mucho porque claro estoy trasladando partidas que se están jugando en Basal a veces los movimientos no están ni siquiera colgados en Basal y los pegan y los enganchan en el foro entonces es muy complicado realmente para mí poder hacer un trabajo fluido porque requiere por mi parte mucho trabajo que no se vea en pantalla entonces yo creo que con estos 7 vídeos habéis tenido ejemplos de sobra de cómo hacer activaciones hemos visto algunas reacciones realmente muy interesantes hemos estudiado el tema logístico yo creo que ha habido cosas muy interesantes como por ejemplo también en ese primer turno cómo el jugador aliado consiguió dejar Rangún aislada y que las unidades que estaban allí perderán bastantes pasos y ahora lo que acaba de ocurrir aquí yo creo que esto es un ejemplo muy avanzado de cómo funciona la logística y lo importante que es tener claro en qué momento hay que valorar si las unidades están suministradas o no por cierto y ya para rematar el trabajo algo que a mí me sorprendió mucho en su momento que fue el jugador japonés si os acordáis capturó un hexágono allí en Atu no recordaba y es verdad porque es algo que habitualmente en mis partidas como no soy tan experimentado como otros jugadores pues nunca tengo en cuenta si durante tres turnos alguna de las islas que se encuentran aquí arriba está controlada por el jugador japonés y yo creo que todavía no se cumple eso creo que en el siguiente turno de cumplirse entonces ahí ya entraríamos en esos tres turnos en los que el jugador japonés tendría uno de esos hexágonos controlados entonces representa que Alaska está controlada por el jugador japonés y en este caso cuando llegara la fase de rendición la fase de voluntad política perdón se consideraría que la voluntad política de los americanos caería porque digamos Alaska está siendo amenazada controlada por el jugador japonés así que ahí se explica por qué el jugador japonés hizo ese movimiento para seguir desgastando la voluntad política de los americanos porque claro el jugador japonés la forma más evidente más clara de poder ganar este juego es castigando la voluntad política de los americanos y repito esto es algo que ocurre con bastante frecuencia si el jugador japonés es un buen jugador y si el jugador aliado no está digamos bastante acertado en su toma de decisiones bueno gente no me enrollo más espero que os haya gustado y si queréis seguir viendo cómo ha funcionado cómo ha ido esta partida pues echar un vistazo al foro de la talcón sin wall bajar los archivos los logs y estudiar los movimientos y demás y veréis que no es nada fácil intentar trasladar a una partida esos logs así que repito el curro que me he pegado ahí es bastante gordo y estos vídeos ya cuestan bastante de grabar porque es un juego con muchos detallitos y es fácil despistarse espero que os sirva y os animéis a probarlo porque realmente es un juego muy divertido y nos vemos próximamente un saludo